Hola chicas, de nuevo, nada, os traigo más novedades, es un poco ya, no sé, hago los vídeos porque os gustan y tal, pero no me digáis que no, empieza a ser un poco agobiante todo, a mí me están empezando a cansar un poquito Mercadona, no por nada, no, porque trae novedades muy bonitas, la verdad, eso no se tiene que negar, pero sí que es verdad que me estoy planteando de es que no ir ni ver ni mirar nada, porque es que es una ruina, es que al final ya no voy a tener suficiente Papá Noel ni Reyes Magos para coger esos regalos, o sea, no sé. Bueno, nada, deciros que han llegado dos nuevos perfumes, uno para hombre, otro para mujer, cómo no, que se llama Blue Shine, esto me lo ha dicho mi súper compi espía Carmen Ingelmo, muchas gracias guapa, y nada, pues como podéis ver estos dos lotes pues son muy bonitos, tanto el de hombre como el de mujer, en mi Mercadona aún no han llegado, por eso no os puedo decir a qué huelen, y nada, el de hombre pues trae pues el perfume, que trae 100ml y luego una mini tallita que trae 15ml, es eau de perfume, por lo tanto tiene que durar bastante, y luego trae un aftershave de 50ml, la verdad es que los envases son muy bonitos, el aftershave de hecho parece como un tónico facial, no parece ni un aftershave, la verdad, pero bueno, este desificador va a ir muy bien para los hombres, les va a ir muy bien, tras el afeitado, y bueno luego tenemos aquí el de mujer, que ya podéis ver que la cajita también es una monada, a mí me encanta el azul, y pues nos trae lo mismo, pues el eau de perfume de 100ml, una mini talla de 15ml para llevar en el bolso, una miniatura, y luego en lugar de un aftershave nos han puesto un aceite corporal, y bueno a mí el aceite corporal sabéis que no me va mucho, no me gusta nada la sensación que deja en la piel, no sé, no me gusta, pero bueno, para las que les guste el aceite corporal a juego con este lote, pues va a ir muy bien, deciros que los lotes os encuentro un poquito caritos, 15€ os encuentro caros, pero bueno a lo mejor el perfume vale la pena, huele súper bien, no tengo ni idea, luego tenemos este lote para el cuerpo, que también hay para la cara, me han encantado estos lotes, parecen de fuera como de Victoria Secret, porque son así rosas, blancos y negros, los colores de Victoria Secret que emplean mucho en sus productos, y nada, deciros primero de todo que bueno, pues nos trae un body lotion, es decir, una loción corporal, un body scrub, un exfoliante, y luego un pillow spray, un spray para el cojín, la verdad es que me ha gustado mucho este pack, el pack de cuerpo, me gusta mucho más que el de cara, el body lotion, la loción corporal, pues cuida, hidrata y perfuma tu cuerpo obviamente, y bueno aquí tenemos pues los consejos de, para usarlo, extenderse la piel limpia y seca del cuerpo, un ligero masaje, bla bla bla, luego tenemos el exfoliante que trae un polvo micronizado de perla, y es enriquecido con aceite de camelia, la verdad es que el exfoliante tiene que estar súper bien, porque tiene muy buena pinta, y luego tenemos el spray de cojín, lo que decía yo para la almohada, una bruma perfumada para cuerpo, cabello y almohada, a mi me encantan las brumas para el cojín o para la cama, son súper relajantes, yo muchas veces me rocio la almohada, y nada, pues me duermo, la verdad es que esto tiene que ser un olor suave, porque si no te ofende y no te vas a dormir, por lo tanto la mayoría de sprays para cojines son relajantes, y sí que relajan, de hecho yo muchas veces cuando me he levantado pues me olía el pelo, pues al spray este, yo tengo uno de Lidl, que cogí en su día adición limitada, y huele muy muy bien, como a flor de cerezo, con crema, huele muy bien, y me encanta. Y luego tenemos este set facial, que yo creo que es anti-edad, trae muchas cosas, como podéis ver, bueno deciros que esta gama, pues como bien dice aquí, el reloj biológico marca el ritmo diario de la belleza, restaurando los signos de la juventud cutánea. My Moment Face es un programa cosmético con activos ultraconcentrados, reconstituyentes y renovadores, diseñado eficazmente para atenuar los múltiples signos del envejecimiento de la piel. Lo que os decía, yo creo que es una crema anti-edad, y bueno, pues como podéis ver, pues no sé, de momento pinta muy bien, lo de los activos ultraconcentrados, lo de que renueva la piel, lo de que pues para, ¿no?, los signos del envejecimiento, no sé, a veremos. Primero nos encontramos con un tónico de 150 ml, que bueno, como pueden decir, como bien dice, es tonificante y remineralizante, no lo había oído nunca, eso de remineralizante, la verdad. Luego tenemos una crema de 50 ml, que es protectora y reparadora, no tengo ni idea de la textura de la crema como es, porque ya sabéis que si es muy entuosa, para pieles grasas va a ir fatal, ya veremos. Y luego tenemos unos activos, que esto es súper mono, ¿no?, que trae cada uno 3 ml, y un activo es de colágeno, que es reafirmante e hidratante, otro es elastina, obviamente da tensor y elasticidad, otro es de calcio, regenerador y renovador, y otro es de magnolia, que es antirrojeces y antioxidantes. La verdad es que los activos os he encontrado una pasada, ¿no?, porque, no sé, es podernos aplicar, ¿no?, distintos componentes en nuestro rostro, y encima son componentes muy buenos, no sé, este lote, os digo porque es antiedad y ya a mí no sé por qué las cremas antiedad aún no me terminan de funcionar, me dejan la piel muy estirada y no me gusta como me deja la piel. Y nada, chicas, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dejadme vuestro like, dejadme en comentarios, pues, qué cositas habéis comprado ya, qué cositas no queréis comprar, qué cositas queréis pecar, ya sabéis que yo soy muy cotilla también y me gusta mucho que me expliquéis estas cositas y os invito a que os suscribáis al canal para no perderos ningún próximo vídeo como este. Un fuerte beso, os quiero mucho.